Han sembrado tanto odio en la tierra Que ya no hay lugar para más guerras Y ahora apuntan hacia el cielo A ver si también este arde Despilfarrando violencia Como si, como si se les hiciera tarde Ayúdame a entender Ayúdame a esconder El cielo en mis manos En la masacre Si tienes un lugar Protege el arco iris Que nos está haciendo falta Y si lo ven Y si lo ven Lo destruirán Hoy la muerte comercial No da pan a los humildes Cambia estrellas por misiles Y agudiza más el hambre Ya no hay más que destruirnos En la tierra y lo saben Y ahora apuntan con descaro A terminar A terminar Con lo admirable Ayúdame a entender ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué será de nuestras vidas? Cuando haya eclipses ¿Qué será de nuestras vidas? 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 Gracias por ver el video